Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sección de Charity Top Lifestyle por Radio Latina de Irlanda. Soy Pilo Uribe y como siempre estoy feliz de compartir con ustedes un nuevo capítulo de esta sección donde dialogamos sobre nuestra ropa, nuestro closet, sobre nuevos modos de consumos más sostenibles y más respetuosos con el medio ambiente. En este capítulo en particular hablaremos sobre métodos más sostenibles para los días de la menstruación. Sabemos que los tampones y toallas ingénicas o compresas son un tipo de residuo no reciclable, obviamente no reutilizable y que tienen un tremendo impacto ambiental por la gran cantidad de plástico que contienen. Los calzones o bragas son parte de nuestro armario, ¿no? Y por qué no incluir los calzones menstruales para nuestro periodo en nuestro armario o también las personas no menstruantes también lo pueden incluir para los días que tienen algún tipo de flujo, después de una cirugía, por ejemplo. Entonces, para hablar sobre este tema, hoy comparto micrófono con Francisca Silva, quien junto a su madre, Catalina Astorga, son las personas detrás de la marca calzones menstruales LILU. Francisca, tú nos acompañas desde Chile, tú eres una creadora de una marca que se llama calzones menstruales. Cuéntame un poco cómo nace tu marca y bajo qué necesidad del mercado o nace esta marca. Sí, mira, yo soy del equipo de calzones menstruales LILU, soy la hija de la diseñadora. Y el cuento empezó, bueno, igual esto ya lleva un, vamos a cumplir un año y tanto más o menos con la confección ya dura, porque antes de todo esto eran como pruebas. Yo la verdad nunca he sido amiga de las toallitas desechables. Entonces, claro, mi mamá diseñadora, miles de retazos, miles de tela. Yo pescaba los pedazos de tela y los adecuaba ahí al calzón y los usaba así para no poder, para no usar toallita. Entonces mi mamá me decía, pero qué onda, por qué cierto, bla, bla, bla. Y ahí nos podíamos conversar, porque mi mamá es muy fiel a la copita. A ella le gusta mucho el tema de llevar su menstruación con la copita. Entonces era de los 16, ponte la copita, ocupa esto, bla, bla, bla. Y yo no puedo, lo siento, pero no puedo. Más allá de como el temor que uno tiene, te pones nerviosa. Al final es solo práctica. Si uno se pone a pensar las toallitas, uno ocupa una cantidad de toallitas a lo largo de su vida, 13.000 toallitas más o menos, por persona menstruante. Somos muchas mujeres en el mundo, somos cada vez más mujeres en el mundo. Y claro, no son solo toallas, o sea, los protectores los mismos Tampax. Los mismos Tampax que tienen dispositivos para poder introducirlo. Y claro, introducirlo. Entonces ya no es solo el Tampax, el contaminante, es el dispositivo de plástico, el envase. Entonces un cuento más o menos. Y conocemos los famosos calzones menstruales de Estados Unidos. Y unos de España, me parece. La cosa es que ya los encargamos, bastante caros, demoramos harto tiempo, y los probamos. Y funcionó, sí, bien, súper, pero no cumplió ciertas expectativas. Después de un tiempo, sí se nos pasó el calzón, o te sudaba. No fue de nuestro agrado. Y claro, mi mamá como diseñadora fue ya, a ver, veamos esto, desarmémoslo, qué onda, qué lleva la tela, cuál es la tecnología, todo esto, todo un estudio que conlleva. Y empezaba a desarmar el calzón que te gustó. Uno jale a cara. Entonces, entre pruebas, suma y sigue, fuimos mejorando. Claro, tomamos un calzón que ya existía. Nos fuimos mejorando. En talla, en diseño, porque muchas veces uno, en general las cosas vienen de China, y las tallas no son iguales, los cuerpos no son iguales. Entonces, tú te quedabas suelto, que está la hendidura de la espalda, ahí se te bajaba. Esas cosas. Y fuimos así de a poco, también el pensar de las niñas. Cuando tú inicias tu menstruación, la menarquia es súper difícil. No hay educación de menstruación, no hay educación sexual. Entonces, a mí me ha tocado que muchas mamás les da vergüenza y no saben cómo decirle a la hija que va a pasar por un proceso, que va a iniciar el proceso, que tiene que tener las toallitas, que más encima tienes que estar pendiente, porque si no, si te manchas, conlleva problemas, que te sientes vergüenza, que el niño acá, que los compañeros... Lamentablemente no está naturalizado. Hoy día seguimos luchando con muchos tabúes. Me acuerdo que en 2019, cuando salió un documental que fue ganador del Oscar, sobre el periodo, o sea, se llama el periodo, no me acuerdo, se llama Period. Y el 2019, y ganó el Oscar a Mejor Cortometraje, y la misma directora decía, nunca pensé que me ganaría un Oscar hablando sobre el periodo, sobre la menstruación. Porque siempre ha sido un tema tabú. Y te das cuenta que justamente ese ha sido un gran problema, el que sea tabú, hace que se complique y que hoy en día todavía tengamos que lidiar con mamás que le da un poco de vergüenza, o sencillamente no quieren hablarlo con sus hijas. Pero entonces nace más bien de una necesidad también tuya personal. Entonces lo tomaste como bien íntimo, por así decirlo, este desafío. Sí, la verdad hubo una mezcla entre que yo no soportaba, entre la contaminación que existe, porque muy pequeña, mi mamá igual inculcaba el tema del residuo, el reciclaje, el reutilizar, el ojalá, ¿realmente necesitas esto? Si no, no. Bye. Entonces, y más lo de las niñas pequeñas, o sea, tienes 11, 12 años, cuando llega tu menarquía y no te vas a poner una copita. Claro. Y las toallitas, o sea, están compuestas de unos químicos que al final... Sí, como decía, hoy en día existen varias alternativas, que como tú bien decías, está la copita menstrual, está la esponja menstrual... Claro, la esponja, ahora salió el disco. El disco menstrual, tienes toda la razón, están las compresas, o las que tú dices, las que se doblan... Claro, que tienen el broche... Sí. Exacto. Entonces, tenemos ya mínimo tres, cuatro opciones, y además vienen a estar los calzones menstruales. Entonces, hoy en día podemos hablar de una gama mucho más variada de productos. Sí. Ahora, particularmente los calzones menstruales, utilizan mucho lo que es como, aparte de que no todos van a ser igual, hay una complejidad mayor en cuanto a materiales, ¿no? Tengo entendido que algunos utilizan cobre, otros utilizan otro tipo de fibra. Entonces, ¿cómo ustedes trabajan el tema de los textiles, de las fibras que utilizan para desarrollar su producto? Sí, sí, es verdad. Ahora hace poco, hay tecnología con cobre y de plata también. Nosotras trabajamos con una tela certificada hasta ahora, que es la barrera sanitaria, que vendría siendo la impermeable, la antifugas, antiderrames, la que te permite que no te manches, que retiene ahí. Y esta, claro, hasta ahora es la única que tenemos certificada con AEGIS, creo que es la sigla, y tiene un tratamiento también de plata, tiene un bañado, bueno, todos los productos aquí, todos los insumos son nacionales, y nos ha funcionado súper bien. Ahora estamos iniciando con probar con la primera capa de plata. Estamos haciendo pruebas porque, claro, o sea, en un principio fuimos probando con telas, son porcentajes entre laicras, algodones, porque cuando nos pusimos a averiguar y hacer las pruebas, te das cuenta que el algodón es perfecto de uso diario en ropa interior, pero como para absorber, no va muy bien porque el algodón no aguanta más que su propio peso. Entonces no te iba a aguantar, no sé, 50 ml de sangre en un flujo abundante. Entonces, comenzamos a hacer las pruebas y se pasaban. Entonces fue como ya, vamos cambiando esta tela ya, tanto porcentaje de algodón, tanto porcentaje de expandex, así fuimos. Y claro, o sea, haciendo pruebas, si se te pasa, si tienes reacción alérgica, si bacterias, cualquier tipo de inconveniente, había que registrarlo, porque no se podía llegar y lanzar un producto que iban a pasar unos meses y iba a ser show porque, claro, iba a ser un problema porque esto no funcionó y generó cultivos de hongos, de bacterias, etc. Entonces la barrera que tenemos hasta ahora nos ha funcionado súper bien y evita todos estos problemas. Sí estamos probando nueva tecnología y nuevas telas como la de cobre y plata, porque, claro, o sea, al final queremos sí o sí mejorar el producto, el diseño, las tallas que sean desde la más pequeñita hasta la más grande, o sea, aquí todos los cuerpos. Claro, yo creo que el trabajo que están haciendo igual de ver diferentes cuerpos menstruantes, yo creo que es maravilloso, porque va más allá de una tallita que no obligaron a que se tenía que acomodar y se acomodaban, o sea, no, yo todavía tengo, no voy a contar mis historias personales, pero sí ha sido siempre un tema el que tú iniciabas y te ponían casi un colchón. Sí, la verdad, cuando pensamos en un producto así de primera necesidad para personas menstruantes, fue como no puede ser desechable, tiene que mantenerse perfecto después de... Nuestras pruebas que hemos hecho han sido entre 60 y 80 lavados. Luego de estos lavados ya empieza a perder la capacidad de absorción, la tecnología, va cambiando porque varía mucho... Estoy calculando que, claro, al menos ya que te dure 60 lavados, sería más o menos una cobertura a prox de uno, dos años, más o menos, un año y tanto. Sí, sí, un año, dos años, y claro, varía mucho en que si tú, la cantidad de calzones que uno tenga, porque si vas a tener dos y lo vas a lavar todo el tiempo, ya eso te lo tienes que contar, claro. Entonces, era el producto que sea duradero, que después de un tiempo no pierda su capacidad, y luego, ¿qué va a pasar con el calzón? Porque al final existen telas biodegradables, todo el cuento son geniales, pero sigue habiendo residuos, para colorear las telas es un proceso químico que luego los riles, los famosos riles, los desechos, van a la tierra. O sea, uno piensa en el calzón y quizás muchos dirán, ay, no, este calzón ideal, después le voy a compostar en la tierra, de che, te voy a olvidar, no, no es tan así, seguimos trabajando con telas, con textiles, hilos que son contaminantes. Entonces, si vas a hacer un producto, si vas a, igual vas a poner tu huella de carbón en hacer este producto, tratando de apalear todos los demás, por último que sea duradero. Exacto. Como para, claro. Para compensar. Oye, para ir cerrando, porque si no se nos va a ir demasiado el tiempo, pero cuéntame, ¿cuáles son los desafíos que tienen ahora como marca ustedes? ¿Cuáles son los que se vienen? ¿Y por qué hoy en día una persona menstruante debería preferir un calzón menstrual? Sí, mira, yo creo que es genial que existan diferentes alternativas de menstruación, de llevar tu menstruación, porque todos somos diferentes. ¿A qué lo queremos llegar nosotros? Es a cambiar la calidad de vida de mujeres, personas menstruantes, adultos, mayores, y toda persona que tenga flujo, porque no solo hacemos calzones menstruales, sino que también de incontinencia urinaria, para hombre y para mujer. Entonces, yo veo más allá. Yo me he encontrado con personas en la calle, con señoras, yo me he acercado, que están leyendo ahí al sol el paquetito de pañales para adultos mayores. Entonces, yo al principio, con mucha vergüenza de todo esto, y claro, te miran raro, y aquí en pandemia con la mascarilla más y todo, y he consultado, oye, disculpa por la pregunta, ¿tú para quién compras esto? ¿Cuánto te dura? Bla, bla, bla. Entonces, he conversado con muchas personas en la calle, de mostrarle esta alternativa, porque no es para nada conocida. Alguien que no tiene redes sociales, que no tiene internet, ¿cuándo? Claro, entonces, le comento, mira, hay una ropa interior reutilizable, absorbente, dura tanto, puedes ver cómo funciona en ti, y para la noche, para el día, entonces han llegado bastantes señoras, por así decirlo, que no tienen conocimiento, y probando, y me han dicho, de verdad, es que esto me cambió la vida, yo he probado mil productos desechables, te gastas un montón de dinero, porque estas cosas no son para nada barato, o sea, yo lo miro así, de cualquier flujo, que uno a lo largo de la vida, genera, o sea, los flujos diarios, yo todo el rato, a mi mamá, bueno, tenemos muchas ideas, pero sí o sí, ropa interior, de uso diario, de algodón, y para flujos diarios, chao, con estos protectores, no, va, y tengamos ropa interior linda, que sea absorbente, que todo esto cambie, sí, sí, eso a mí, para mí, super, te agradezco muchísimo, Francisca, por esta entrevista, por darnos, contarnos un poquito más de cómo funciona este tema, de cómo podemos ir explorando, animar a todas y a todos los que nos están escuchando en Radio Latina de Irlanda, en que se den el tiempo de probar, como tú decías, toda alternativa, antes de que sea plástico, antes de que sea desechable, tratemos de probar, está la copa menstrual, está la esponja menstrual, hay mucha alternativa hoy día, para todo tipo de personas, que como tú bien dices, no solamente es, que tenga o no tenga menstruación, sino que puedes tener cualquier tipo de fluido, después de una enfermedad, o después de una, de una auxilogía, así que te agradezco muchísimo, te abrazo fuerte, ha sido un gusto, un gusto, un gusto, un gusto, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado, y nos siguen escuchando, recuerden visitar nuestras redes sociales, y sitio web, para informarse de todo el contenido de Radio Latina de Irlanda. Soy Pilo Uribe, y como siempre, ha sido un agrado compartir este micrófono con una súper invitada. ¡Gracias!